Una cerveza por favor Una cerveza que hoy quiero emborracharme en esta mesa Un bolero por favor ponga un bolero Quiero olvidar a la mujer a quien yo quiero Y no te canses de servirme cantinero Quiero olvidarme que este amor fue traicionero Una cerveza por favor Una cerveza que hoy me quiero emborracharme en esta mesa Una cerveza por favor Una cerveza que hoy me quiero emborracharme en esta mesa Una cerveza por favor Una cerveza Por Dios les juro ya no aguanto esta tristeza Sufro y maldigo este castigo que yo tengo Por ser bien macho solamente me sostengo Amigos míos déjenme que beba un trago Quiero matar con el alcohol todas mis penas Una cerveza por favor Una cerveza Para dejar toda mi vida en esta mesa Una cerveza por favor Una cerveza por favor Para dejar toda mi vida en esta mesa Para dejar todo mi vida en esta mesa Una cerveza por favor Una cerveza por favor Gracias por ver el video